La ciencia nos cambia la vida. Soy el doctor Pedro Maldonado, neurobiólogo, y estoy interesado en entender qué pasa en nuestro cerebro. Uno de nuestros proyectos busca la detección temprana de la esquizofrenia, que es una enfermedad en que las personas tienen experiencias inusuales y muy diferentes del resto de la gente. Hasta el día de hoy, el diagnóstico de la esquizofrenia es complejo y puede tomar bastante tiempo. Por eso, estamos estudiando los movimientos oculares y la actividad eléctrica del cerebro para detectar características que ayuden al diagnóstico precoz de la esquizofrenia. La detección temprana de la enfermedad ayudará a un mejor pronóstico de esta patología, mejorando la vida de miles de personas. La ciencia nos cambia la vida.